Saludos amigos y desde Cleveland nos encontramos con José Enrique Ramírez con otra temporada de ensueño, un 2018 que ha empezado para ti como tú quisiste que la empezara. ¿Qué evaluación tú le podrías dar José a esta temporada en la que tiene más de 30 cuadrangulares, donde estás compitiendo con los mejores de la Liga Americana y de la Liga Nacional? Nada, le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera ahora mismo y nada, esta viene siendo una de las mejores temporadas que yo estoy teniendo y queremos yo seguir así hacia adelante. Muchos dijeron, lo del 2017 fue una casualidad, pero tú de verdad que has hecho una realidad y eso no ha sido casualidad, ha sido en base a esfuerzo, a tenacidad y a trabajo. ¿Cómo tú te has preparado para volver a tener esta temporada? Yo en la temporada libre trabajé bastante fuerte, yo no paré, yo desde que llegué ya fui a trabajar, andando atrás de lo mejor, trabajando fuerte para tratar de tener una temporada similar o mejor que la que tuve en el 2017. También cogí más libras, eso me ha ayudado a dar a la bola con más power y gracias a Dios estamos bien. A veces se dice que menos libras, que más libras, pero tú entiendes que con más libras, ¿cuánto es tu peso ahora actual? Empezó en mi edad 2.98, en 198. ¿Y te sientes que sí, que lo puedes hacer con esas libras? Sí, sí, estoy súper bien, me siento bien, he estado corriendo bien la base, robando bases, me siento bien físicamente, gracias a Dios. Tocaste un tema que es robar bases. José, ya de hecho tú te podrías convertir en un jugador 30-30, pero ¿te convertirías en el quinto jugador en la historia de grandes ligas con un 40-40? ¿Piensas en eso? Sí, claro, ando otra de eso, estoy tratando de robar bases lo más que pueda y aprovechar la oportunidad y nada, Dios es lo que sabe, yo voy a seguir luchando y dando lo mejor de mí en el terreno de juego y él sabrá lo que va a pasar. Antes de iniciar esta campaña, ¿te imaginabas que podrías finalizar esta temporada con más de 100 carreras demolcadas y con 40 cuadrangulares? Esa es la meta, con Dios mediante esa es la meta y estamos trabajando fuerte para eso, vamos a seguir hacia adelante y como te digo, Dios es el que sabe lo que va a pasar. Ramírez, has puesto la lucha cerrada en la liga americana con el jugador más valioso, ahora no solamente se habla de Mookie Betts y de J.D. Martínez, se habla de un José Ramírez. Pues nada, nada, tú sabes, yo no me enfoco en eso, estoy trabajando fuerte, lo único y esos comentarios que lo hagan ellos es lo que deben de hacerlo y yo voy a seguir tirando para adelante, ¿sabes? Cuando, y me imagino que lo vas a celebrar, si lo logras, ¿cómo lo empiezas a celebrar en Tuvani? Hay fiesta, hay fiesta, y así eso pasa, con Dios mediante hay fiesta y eso va a ser una loquera. Entonces, cuando empezó el año, esta campaña de 2018, empezaste un poquito lento, ¿qué tú identificaste? Estabas haciendo mal, ¿qué pudiste hacer los ajustes? No, es que eso pasa, tú sabes, como te digo, yo estaba trabajando fuerte en Dominicana, tú sabes, preparación física, estaba súper bien físicamente, pero tú sabes que a veces uno no está jugando todos los días y no es fácil, ¿sabes? Pero después uno va cogiendo sus ritmos, sus ritmos, esto es largo y esto es cuestión de ritmo, y después empecé, empecé lento, pero por así yo estoy mejorando. Un jugador como tú, que no descansa, que siempre está luchando, que siempre está, como se dice en Dominicana, siempre está joseando, ¿en qué se apoya para seguir adelante? La familia mía me apoya bastante, seguir trabajando fuerte siempre, los amigos, y siempre estamos poniéndonos metas, y mis metas personales también, tú sabes, me ayudan a enfocarme más y a trabajar siempre cada día más fuerte. Un José Ramírez, 25 años, ¿ha pasado por momentos difíciles? Por muchos momentos difíciles, ¿sabes? Pero eso, la vida no da de todo, no da buenos momentos, malos momentos, y nada, hay que estar agradecido de Dios con todo lo que Él mande. Cuando tú miras todo lo que has hecho, y tú miras todo lo que has logrado, cada paso desde atrás, desde que subiste a Grandes Ligas en el 2013, desde que te has convertido en el jugador que eres, ¿qué tanto agradeces? ¿Qué tanto dices, te sientas en ese loco que dices, lo he logrado? Y, como te digo, he pasado bastante, y ahora que me veo, tú sabes, siempre doy gracias a Dios por todo lo bonito que me estás brindando, y tú sabes, seguir así es en el arte, Dios es el que sabe. Te has convertido en uno de los mejores bateadores latinoamericanos en la actualidad, ¿Y te pasa por la cabeza de que tú estás haciendo el camino no muy lejano para un salón de la fama? Eso es fácil, es fácil, pero como te digo, uno no puede enfocarse en eso, uno sigue trabajando, los años dirán, los años dirán así con lo que tú vas poniendo cada año, ¿entiendes? Los años van a decir qué tú puedes hacer después. ¿Pero lo piensas? Imagínate, un salón de la fama en otro mundo, o sea, eso es un sueño que ya es lo último del verbo hoy, ¿entiendes? ¿A qué más aspiras? ¿Falta un mes y una semana para que esto se colvine? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres finalizar? ¿Con qué? ¿Con qué quisieras llevarte a tu casa este año? Más que todo. Pero ganar la serie mundial, ganar la serie mundial, eso es lo mejor que yo creo que me puede pasar en mi carrera. ¿Y a nivel personal? El MVP. Y hacer guardia de guardia. De paso, llevártelo todo. Exacto. Ramírez, vamos a hablar de la liga dominicana. Tú tienes tres años que no juegas en el béisbol invernal dominicano, pero te has convertido en un jugador élite, un jugador fuera de serie en grandes ligas. ¿Algún día la fanática te volverá a ver con la camiseta de los toros? Yo quisiera que la fanática me viera. Y yo quiero también. O sea, todo depende de ella dominicana, la gerencia. Claro, la gerencia, si ellos me quieren, yo voy a estar ahí, porque a mí me gusta jugar. Si ellos te dicen sí este año, ¿tú te atreves a poner tu casa? Claro, yo estoy positivo para jugar, claro. A mí lo que me gusta es jugar. ¿Jugar este mismo año? Claro, si no, nada. Después, si te llevas el MVP, un 40-40, ¿a jugar en Dominicana? Sí, sí, si me tratan bien, yo juego. Me tratan bien, yo juego, claro. Porque, como te digo, esto es lo que a mí me gusta, jugar. Y es que tengo que siempre tratar de sacarle provecho. José Ramírez, entonces, no lo ve lejos. No, no, eso no está lejos. Posiblemente yo pueda jugar este año, con el medio ambiente. Si Clivell antes de dar el permiso, y las cosas están como van con la organización de los toros del este, ¿se podría ver que tú podrías estar en un down club, en una serie final? Con Clivell no, por Clivell no nos podemos preocupar por eso, porque ellos tienen que darme permiso. Eso es lo que yo hago, es la única profesión que yo tengo, jugar béisbol. Nadie me puede prohibir que yo no juegue. Hay jugadores que se cuidan mucho de las lesiones. Vimos lo que te pasó en el 2015, nadie quiso que te lesionara de esa manera. ¿No sientes miedo de que jugando te puedas lesionar? No, porque hasta aquí en Grande Liga yo me he lesionado. Tú sabes que eso no es nada. Uno tiene que cuidarse, jugar con cuidado, pero uno no puede preocuparse de que por una lesión. Ese es el destino de Dios, Dios es el que sabe. Uno cumple con... Esta es la única profesión que tenemos, jugar, jugar béisbol siempre. ¿Y te ha ayudado? ¿Qué tú entiendes que te ayudó la Liga Dominicana? La Liga Dominicana me ayudó bastante porque es una liga con bastante presión y es una liga que te exigen, que tú tienes que demostrar rápido, ¿sabes? Me ayudó mucho. ¿De cuáles temporadas te quedas como para el recuerdo? O sea, tal vez dime ese momento en el que tú por primera vez jugaste en la Liga Dominicana y tu familia estaba ahí. ¿Tenías nervios? Porque los jugadores me dicen, el primer turno fue el más difícil. No, no, no. No, 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 no. Una vez yo recuerdo, estábamos jugando Tori y escogido. Ya fueron hasta todos mis amigos de Valida, mi familia, todo el mundo. Yo estaba muy nervioso, estaba ansioso de querer hacer más. Pero me fue bien ese día, gracias a Dios. Estaban súper contentos las familias. Muchísimas gracias, José Ramírez. Pero antes de que concluya esta entrevista, un mensaje. No solamente a la fanaticada de los Toros del Este, la fanaticada de la República Dominicana, que ve cada partido tuyo, que te ha sintonizado, lo que ha dicho Mr. Lapara y que se ha identificado contigo como el jugador de los dominicanos. Yo le doy muchas gracias a esa fanaticada, que ellos siempre me están apoyando y siempre están tirándonos mucha bendición. Estamos dando lo mejor por nuestra bandera, nuestra patria, tú sabes. Vamos a seguir duros, parando. Muchísimas gracias, José Ramírez, desde el Progressive Field.